a Paradise, en Guayaquil. Para entender lo que está pasando ahora, como en la historia en general del mundo, es importante entender de dónde venimos para saber en dónde estamos ahorita. Entonces, no sé cuántos de ustedes hayan sido usuarios de MIRC, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes utilizó el MIRC? ¿Alguien? No. Allá, unos mirqueros. ¿Ustedes no conocieron el MIRC? Internet Relay Chat. Un programa que utilizaba una tipografía espantosa que se llamaba Fix This. Y era horroroso. Uno entraba, tenía que escoger un servidor. O sea, tenía que un amigo decirte a qué servidor conectarte en una interfaz espantosa que la tengo en la presentación, luego se las muestro. Y uno chateaba. Y había un canal. Y de repente, en ese canal uno escribía y todas las personas que estaban suscritas estaban conectadas a ese canal. Uno veía todo lo que todos comentaban. Todos estos canales funcionaban con un moderador. Este moderador tenía una cierta autoridad. No una cierta. Una total autoridad sobre el canal. Y podía despedir a las personas del canal en caso de que su comportamiento sea inapropiado. ¿Qué empezó a pasar en MIRC? En mi experiencia, yo tenía 12, 13 años cuando empecé a utilizar MIRC. Todo el día me pasaba metido en MIRC. Mis amigos estaban en MIRC. Y era la oportunidad de crearte... Y empecé a sentir, por primera vez, la oportunidad de crearme un seudónimo. Yo no era Ricardo Ceballos en MIRC. Yo era bucetero. Un año y medio fui bucetero. Y la gente todavía me ve en la calle que sabíamos que éramos los de MIRC. Me dicen, hola, bucetero. Es impresionante. Han pasado más de 10 años y la gente sigue con esto en la cabeza. Mi uso de MIRC llegó a ser tan tenaz que logré ser operador de Baticueva. Un canal muy concurrido por gente más o menos de mi edad que compartíamos ciertos gustos. Gente, me refiero, 5.000, 10.000 personas conectadas en un solo canal. Y uno le daba click al nick que aparecía en la barra lateral y uno conversaba en privado con estas personas. Yo, 13 años, era moderador de un canal de chat. Era como el que yo podía votar a alguien de Twitter. Si lo ponemos en un contexto 2011. Y era especial. Era diferente. Oye, tú tienes MIRC. Sí, ¿cuál es tu nick? Bucetero. Ah, tú eres operador. Qué chévere. Entonces, todo se traducía y eso era lo que se empezaba a vivir. Siempre toda esta cuestión que sucedía online se pasaba a una actividad offline y organizaban las reuniones de MIRC y la cuestión, a la cual concurrí dos, tres veces. Ver a gente mucho mayor que yo. Pero las cosas empezaron a evolucionar y una vez conocí un amigo, una prima que se llamaba Carmelo Zabatsky. Él vivía en Estados Unidos. Y él me preguntó, ¿tú usas MIRC? Y yo le digo, sí, sí, claro. Súper MIRCero. Me encanta. El tipo me dice, tú sabes que tú te puedes meter a otro servidor y la gente no chatea en MIRC. Y yo, ¿para qué lo usan? Para intercambiar información. Y para mí eso fue una revelación a mis 13 años. Yo me metí a otro servidor en el que no existía Baticueva. Era una red paralela utilizando la misma ventana de MIRC. Yo me metía por MIRC a otro servidor y lo único que había eran bots. Gente conectada que tenía un MIRC configurado. Llamémoslo, tuneado. Y yo no le solicitaba una lista de archivos. Y esta persona te mandaba automáticamente un archivo de texto. Este archivo de texto venía con los archivos que tenía toda su lista de archivos compartidos. No había Dropbox, no había nada de estas cuestiones tecnológicas que hoy todos usamos y todos conocemos. Yo send it. Ni hablar. Estoy hablando, me conectaba por teléfono. Y yo recibía este archivo de texto y veía algún archivo que me interesaba y yo le mandaba el código del archivo y estaba interactuando con un script de MIRC y él automáticamente procedía a enviarme el archivo y así empezábamos a descargarnos no solamente programas sino lo que realmente importaba que era música. Música, películas, videos, de claudicar la línea de teléfono de casa y decirle mamá, me estoy bajando toda la colección de Pink Floyd. No, mijito, no puedes hacer eso. Mamá, no puedo hacer lo contrario. Y horas descargando archivos, descargando información a través de MIRC. Es como que a través... Es un... Es magia. Es magia. Si es que sale un hola es un milagro. Bueno, me descargaba música por MIRC. Ya van a ver la interfaz y van a ver lo increíble que era. Pausa. Hola. Supongo que ahora sí empezamos. El título de mi ponencia es Social Media. Esperen, se debe ponerle pausa por acá. Es Social Media. Herramientas digitales para un mundo de carne y hueso. Parece que quiero el de Michael Jackson para moverme. A ver. Para mí es importante que entendamos esto y a mí fue una pregunta que durante toda mi adolescencia nadie supo respondérmela hasta que entré a la universidad. Y es que Internet es un acto colectivo. El Internet es el hecho que todos estemos conectados. Si una persona solita está conectada a un router y no hay nadie más del otro lado, ni un servidor, ni un bit de información que le pueda retornar, no hay Internet. Es como la vergüenza. Necesita de un tercero para suceder. No nos da vergüenza solos en la ducha, por eso cantamos. El Internet sucede cuando todos decidimos conectarnos. A partir de eso vienen ciertas cuestiones y herramientas que nos permitieron ver todo el universo del Internet. Este es el Netscape Navigator, un dinosaurio. Vamos a empezar por los dinosaurios. esto de acá fue un navegador que revolucionó en el 98, 97. Era el Google Chrome de su época. O sea, era una nota increíble. Si navegabas con Netscape era lo máximo. Y ese, aunque les parezca mentira, es Mirik. eso era el chat hace 13 años. Y desapareció porque la tecnología cambió, el proyector dejó de darnos la luz y sin embargo no pienso dejarme detener. Quisiera que alguien escuche mi plegaria de auxilio y me ayude con estas imágenes que tanto nos estaban ilustrando. Pero bueno, vieron que feo Mirik, no? Imagínate 15, 20, 30 ventanas de esas abiertas. O sea, estabas hablando con tu enamorada, con tu compañero del colegio, con un tipo que ni siquiera conocías y estabas intercambiando un pocotón de información cuando no había mucha paranoia, nadie te estoqueaba en Facebook, ni siquiera tenías creado un perfil con tu nombre real en ninguna parte del universo. O sea, tú en internet eras quien tú decidas ser. No, Giancarlo, mi computadora sigue conectada al proyector. El proyector es que se peleó conmigo. Mi computadora según se... Ya. Gracias. Bueno, perdón por las interrupciones, no van más allá de lo que yo puedo hacer, pero el fenómeno Mirka era interesantísimo porque porque no es y lo que es parte introductoria de esto, no es lo que la herramienta hace, es lo que uno hace con la herramienta. O sea, alguien se inventó para el Mirka, el nombre es M, no me acuerdo de qué significa, pero es Internet Relay Chat. O sea, es un chat que se basa en internet y bajo ese concepto la gente, qué lindo, ¿no? Maravilloso. Era horrible. Yo no puedo creer que eso usaba la gente. Y nos pasábamos horas en Mirka, horas, descubriendo cosas, ahí eran el entretenimiento y el multimedia dentro de Mirka era hacer dibujitos con caracteres. Y era realmente sorprendente que que tenga tanto pegue hoy. Yo lo veo ahorita y no entiendo cómo eso podía ser tan, podíamos pensar que era amigable. Pero el tiempo iba pasando y iban viniendo nuevos programas que iban haciéndonos la vida maravillosa. Este es ICQ. No se le parece el Messenger que usamos hoy en día, pero con mil cosas más alrededor, nunca nadie los usó. Y luego el Winamp. Qué programa tan maravilloso, si es que son fanáticos de la tecnología, espero que algunos sean así, qué programa. Tenía radio, skins, plugins, la gente lo usaba. Era el... No hay palabras que yo pueda describir lo que significaba Winamp para mí. Toda mi lista de canciones metida ahí, videos, todo. Era mi home, cultural, mi momento de reflexión, ese programa para mí significaba todo. pero todos estos programas que fueron tan populares en su momento son los que hoy nos influyen a crear porque nosotros creamos los programas que hoy y las aplicaciones que hoy y los sitios en red que hoy utilizamos y demandamos. podemos definir que el social media es cualquier vehículo digital que le permite a la gente customizar, coleccionar, conectar y colaborar. Esta es una definición de Ford Digital, un estudio de redes sociales. Cualquier vehículo. Ya pasamos de los dinosaurios. Ahora hablamos de qué es el social media. O sea, cómo es uno que tiene que ver. cualquier vehículo. Un celular es un vehículo que nos permite enviar información, generar, compartir, colaborar información. Una computadora nos permite hacer eso. Un videojuego nos permite. Nuestras consolas, los PS3, los Xbox 360. Es un vehículo digital que te permite conectarte. Entonces, acá lo que pasa es que ya el fenómeno que se da y vivimos es en hipercomunicación. el tiempo en línea que pasamos cada uno de nosotros es muchísimo mayor. No importa cuánto mayor, si es un 15, 50, 150%, si pasamos 3.000 horas al año conectados, pero definitivamente la gente pasa mucho más tiempo conectada que antes. Si no estás tuiteando algo, estás en Facebook compartiendo algo o estás Skypeando con alguien. Entonces, lo que se llama hipercomunicación es una comunicación a velocidades que no llegábamos antes. Hoy estoy hablando al frente de ustedes, pero a la vez me están viendo alrededor del mundo por la camarita. Entonces, esa velocidad de comunicación es algo que deberíamos de considerar a la hora de analizar las redes sociales y el social media. ¿Cuál es el siguiente punto? el deseo de compartir. Por más que muchas veces hace 5 años dijeron bueno, me pueden perseguir por Facebook, igual la gente sigue compartiendo. Igual la gente ahora, Foursquare, tú pones ¿dónde estás? ¿A dónde te mueves? ¿Quieres ser el mayor de tal lugar? Entonces, el social media se trata básicamente de compartir algo, conectarte con alguien, generar contenido de algún tipo en alguna red social. Y esto es importantísimo porque las redes sociales son expresiones digitales de interacción social. Este es un punto importante. Son expresiones digitales. En la red social pasa lo que pasa también en la vida real. Tú compartes, ves un partido de fútbol, como es el caso de un compañero de trabajo, grita en la vida real, insulta a la gente que está al lado cuando está jugando el Manchester, pero igual tiene la necesidad de compartirlo en la red social. Y eso es importante. Que sea una expresión digital de algo social. La red es una plataforma. Sin usuarios, la red está muerta. De nada nos sirve que Facebook sirva si no hay nadie adentro. De nada nos sirve que Twitter sirva si no hay nadie adentro. Somos una sociedad de carne y hueso. Por eso, lo que compartimos en las redes sociales está basado en nuestra vida, en nuestro día a día. Y esto es una pequeña pregunta que simplemente se las planteo dado este contexto que he puesto de hipercomunicación y de lo conectados que estamos todos. Estamos listos para compartir con responsabilidad las cosas que debemos de compartir y las que queremos compartir. Para ya entrar un poco más en materia y profundizar es importante entender las cuatro C's que son como ciertas categorías que podemos encontrar dentro del social media. Yo las llamaría como estaciones. El contenido generado por el usuario te permite customizar. Estoy hablando de blogs, de Twitter, de Flickr. Tú generas contenido. Tú tomas una foto y tú la subes. Tú tienes un criterio sobre algo y lo compartes. Tienes una receta de cocina y la compartes. Sabes cómo cuidar un bebé en proceso de lactancia y lo compartes. Son contenidos. Tú generas contenido a través de la red y esto es lo que se denomina contenido generado por el usuario o user generated content en inglés. Las noticias. Coleccionar información. Los RSS feeds, bookmarking magazines. Acá es quién nos ha metido en un periódico digital. Si es que son usuarios del Google Reader, por ejemplo, que es uno de los readers más populares, es increíble poder coleccionar información. Sabes a quién sigues. Empiezas a tener tu selección de las cosas que tú quieres leer. eso personaliza mucho más la lectoría de XY o Z diario o magazine o blog. Porque ya la gente se puede suscribir de manera gratuita. Lo que antes te llegaba a la casa por suscripción todos los días sábados ahora te llega a tu correo. Lo ves desde la comodidad de tu casa en el momento que tú lo quieres leer con el tiempo que tú necesitas para leerlo. puedes navegar entre los hipervínculos, pasar de la nota de la revista al sitio del que están mencionando. O sea, al homepage del mencionado. O sea, el día de mañana hacen un reportaje de Clark Little, un fotógrafo que me encanta. Ves la nota, le hacen una, te cuentan una pequeña biografía con el link a la página de él. Ves la página de él y descubres un nuevo fotógrafo que te encantó. Y ahí viene ese enriquecimiento del internet y lo maravilloso que es para mí poder coleccionar información. Personalmente, yo colecciono GIFs. Fanático de los GIFs. Los guardo. Veo un GIF interesante y los guardo. Tengo 500 GIFs desde hace años. Es increíble. Pero coleccionar es increíble. Las redes sociales conectar. Aquí tengo un pequeño ítem que es el Facebook Connect. En las redes sociales es importante decir que también se genera contenido. Yo creo que Facebook hoy por hoy ha crecido de tal manera que tú te puedes suscribir a ciertas personas en Facebook sean o no sean tus amigas y muchas personas que no tienen la actitud tecnológica para tener un blog, para administrar un blog, para generar visitas y no les interesa. Es su Facebook su blog. Suben una foto y suben una tracalada de textos con una ponencia fuertísima en cuanto a un tema particular y es su blog, es su punto de expresión y eso es un contenido generado. Pero la naturaleza de una red social es conectarnos. El génesis de Facebook es que te conectes con los amigos que ya tienes, no que hagas nuevos amigos. Esto como que está en mi camino. Ya no lo quiero más. Ahora, viene el pequeño ítem del Facebook Connect. Registrarse en un sitio desde siempre fue un grave problema. Uy, los vamos a hacer que se registren. Chuta, la mitad se va a decir que no, que pereza registrarme. Ahora el Facebook Connect ya tiene todos tus datos. Es una idea fantástica que dice conéctate con Facebook. Ya estás adentro. Ya estás adentro. O sea, no hay más que hablar. Ya eres parte de la red, ya saben tus datos, sabes cuántos años tienes y que te gusta. Esa integración que hay de Facebook para el registro en otros lugares realmente es maravilloso y permite mucho más acceso de los otros lugares gracias a esta ayuda que les da Facebook. Y la colaboración que es la cuarta C. La colaboración viene de todas las redes sociales. Virtuales y, perdón, comunidades virtuales y redes sociales. redes sociales siendo Facebook, High Five, MySpace y comunidades virtuales como las comunidades virtuales del PC3. Eso no es necesariamente una red social, es una comunidad de gamers que se entienden, se convocan para ciertos juegos, pero no hay una necesidad de conectarse, de conectar sus vidas privadas en esta plataforma. pero acá y lo que podemos ver con las cuatro Cs de una manera u otra lo que estamos haciendo es o generando contenido o reproduciendo contenido o compartiendo contenido. Básicamente lo que estamos haciendo es manejar contenido, sea contenido textual, ideas, frases, sentimientos, emociones, mucha gente tuitea su día a día, se me quemó el arroz y lo mandan a Twitter con la foto de la olla arrocera. Es una expresión personal. Pero lo interesante es de dónde estamos enviando estos contenidos. Los contenidos se pueden generar en la computadora, directamente en la computadora o los contenidos se pueden generar en los móviles. Hay demasiados contenidos que hoy por hoy se generan en teléfonos móviles. El Twitter... A mí no me gustan mucho los números, prefiero entender el concepto. Desde que el iPad 4S, el iPhone, perdón, el 4S, viene con Twitter, se han abierto lo que se abrió en un mes, se abrió todo lo que se abrió en Twitter el año pasado, en un mes, porque ya viene la aplicación. Y el Twitter es una cuestión que uno le empieza a coger el mambo y uno empieza a entender de qué se trata, sigues a la gente correcta y como todo en la vida necesitas una guía. Yo tuve mi guía Mac, tuve mi guía Mirk, tuve mi guía ICQ, tuve mi guía Twitter. Es importante esa cuestión de carne y hueso que alguien te diga mira flaco, así es como tienes que hacer las cosas, de esto se trata Twitter, de esto se trata Facebook. Carne y hueso, una herramienta digital, te la explican en carne y hueso. Pero no importa que no necesariamente, olvidémonos un ratito de la red social, no estás generando el tweet en Twitter, estás jugando un juego en Newgrounds, que es una página muy popular de videojuegos, estás jugando un juego para retrasados mentales, tienes perdiendo tres horas en el juego e hiciste el mayor puntaje, haces el mayor puntaje y te da la opción, comparte tu resultado en Facebook, comparte tu resultado en Twitter. Entonces, ya el videojuego se convierte en un vehículo, un vehículo para la red social. Entonces, no necesitas estar en Twitter para tuitear, tuiteas desde donde sea. Y lo mismo pasa con los móviles, si estás en un lugar, haces check-in en Foursquare, chévere, Foursquare puede ser una aplicación aislada, pero igual te permite compartir tu tweet, te permite compartir todos los logros que vas haciendo en la red social. Y eso es lo interesante del asunto, entender que todas las aplicaciones que hoy están siendo desarrolladas, lanzadas, ya tienen la integración a la red social. ¿Y qué significa esto? Si tu aplicación es buena, tu aplicación va a ser una herramienta de social media. Si el juego que tú le propones a tu cliente hacer un juego de branding, tu aplicación, tu juego, va a ser un ítem de social media, un generador de contenido en redes sociales. Pasa con los juegos en Facebook. Tienes una experiencia en Facebook, quieres un concurso para que la foto más bonita de tu hijo. Haces el concurso. Ese programa en sí, dentro de Facebook, compartes el resultado en tu wall y empiezas a generar contenidos. Y de eso se trata. No importa qué es lo que estés haciendo. Tú puedes hacer un... Puedes tener una cafetería y poner un cover code para darle like en Facebook en la cafetería. Ni siquiera tienes que meterte a Facebook. ahora vamos a entrar un poco más en detalle porque creo que es lo que se prometió un poco en la charla. Ya estando entrando en contexto de de qué se trata el social media y que de verdad la plataforma no sirve de nada sin los usuarios. Pero hay ciertos usos que se le está dando hoy al social media. está generando plazas de trabajo. Me parece increíble que hace seis años tú podías ser web developer y hoy puedes ser un programador de Facebook. Y ganarte la vida de manera decente rentable y con mucho trabajo. Hay ciertas aplicaciones que se especializan en manejar redes sociales. Y esta es la primera HotSuit. Con una pantalla que aterra a cualquier persona por la cantidad de información pero esto es una herramienta para community manager o un tipo muy popular que tenga diferentes redes sociales. Si podemos ver en la parte de arriba dice escribir mensaje ahí uno escribe el tweet en el momento que uno escribe su tweet le aparece automáticamente todas las redes que uno tiene ingresadas dentro de la aplicación. Yo como Ricardo Ceballos yo soy administrador de 25 fanpages en Facebook. Yo puedo generar contenido tuitear en el nombre de la marca como community manager. Decir Adidas Nike yo soy Nike en la red entonces yo quiero escribir en el nombre de Nike si no la sudas nunca vas a sentir que estás ganando. Ese es el tipo de contenido que genera Nike motivándote a hacer deporte pero al mismo tiempo tengo que estar revisando lo que las otras personas comentan en mis redes sociales y Hotsuite es perfecto porque lo tienes todo ahí adentro. Existe TweetDeck pero la diferencia de Hotsuite y TweetDeck que es muy popular es que Hotsuite te da estadísticas te da cuánta gente te está respondiendo que son las herramientas que vienen más abajo que no quería profundizar mucho porque son un poco extensas y números y creo que aquí van a haber tecnicismos que les va a sobrar pero es interesante cómo puedes meter todas las redes sociales en Hotsuite tienes Facebook LinkedIn Twitter y de diferentes páginas tú eres como administrador de páginas tienes en una sola herramienta todas las páginas de todas las marcas que tú administres ahora un bloguero empedernido empecé hace creo que unos cuatro años un proyecto local en Guayaquil que se llamaba El Globe y creo que era un buen momento para tirar un blog así con cosas de Guayaquil con cosas de Ecuador con ilustraciones de Guayaquil ilustraciones del mundo y ponerlos todos que se frenteen en un mismo ring bajo un mismo techo esa era la intención del blog y llegamos a un momento que teníamos 400 visitas diarias 500 visitas diarias que para un mercado local nunca gasté un dólar en pauta nunca gasté un dólar en optimizarlo para motores de búsqueda nunca invertí un dólar en este aquí yo lo único que quise fue generar contenido y me di cuenta que generar contenido era muy difícil en ese momento yo trabajaba freelance desde mi casa como diseñador y tenía más tiempo me pegaba tres, cuatro post diarios entonces la gente se metía día a día porque había contenido y un día descubrí la gloria y es Postrose esto fue hace dos años les puse un slide de la propia página de Postrose que es todo lo que yo quiero saber autopost everywhere un concepto sólido yo mando mi post desde mi teléfono móvil a Postrose y Postrose me lo manda a todas mis redes sociales automáticamente en vez de fotos en vez de videos en vez de audios todo queda integrado no solamente queda integrado queda lindo o sea queda estético queda ordenado la navegabilidad es sencillísima y está en web y está en móvil o sea yo acá he tomado una foto y la subo al Postrose y se ve increíble entonces no me comprime las imágenes es rápido y la intención de esto acá es llegar muy aparte que incorpora ciertas cuestiones que propuso el Google Plus que es segmentar o sea yo tengo un blog pero un post lo quiero compartir con X, Y, Z personas pero nunca con mi jefe y de ahí tengo otras cuestiones para lambonear y voy a hablar chuta yo sé millón de social media y la cuestión y ese sí lo mando para que lo vea mi jefe y vea que sepo que sepo que sé que sepo me la tuiteenlo por favor pero háganme mention a R. Ceballos para mi post es es lo que debería hacer hoy por hoy todo servicio de blogs yo dejé de tuitear directamente en el blog que lo tenía alojado en WordPress y me cambié a post yo tenía mi blog personal en post posteaba en post y se reposteaba en el blog y de malcriado armé un tumblr y se mandaba el tumblr también y que pasa todo eso empezó a generar visitas o sea ya pasé las 400 visitas y llegaba a 600 visitas porque en tumblr la gente que está dentro de tumblr llega al tumblr y se va al globe la gente que está en post hace clic en esto aquí y se va al globe entonces empiezas a crear tu un propio network un extraño en el que la gente genera mucho más visitas ahora no sé si ustedes ustedes usan Foursquare ¿quiénes conocen que es Foursquare? ¿y les gusta? ¿cuántos majorships hay aquí? bien bien por allí también algunos bien felicitaciones aguerridos Foursquare a mí me parece salvaje o sea me da un poco esta es la aplicación que más miedo me da es como en en Batman cuando el man deja el celular en la en la oficina del chino y ese map empieza a botar un rayo infrarrojo y empieza a mapear todo el edificio es básicamente eso solo que tienen un equipo de millones de millones de usuarios que lo utilizan de gratis Foursquare sabe dónde vamos dónde estamos dónde nos movemos qué rico en qué lugar Foursquare tiene toda esa información y nosotros se las estamos dando con geolocalización de terror cuando nos da la cuestión de paranoia de cuánta información le damos al internet sin embargo para una marca puede ser muy interesante que te hagan un check-in en el Campus Party en el stand de Movistar yo estoy aquí se van a enterar todas tus redes sociales se enteran en Facebook se enteran en Twitter ah, este man está aquí veamos qué puso en Foursquare ah, están súper ricos los sándwiches del Don Pepe en el centro ah, qué chévere como es contenido generado por el usuario compartido en redes sociales el alcance de cada check-in de Foursquare es importante y poco a poco la gente lo va adoptando mucho más y lo van haciendo más parte de su vida no puedes llegar a un lugar sin hacer check-in en Foursquare si llegaste y no lo hiciste y te vas a acordar después chuta no le hice el check-in y es interesante porque mucha gente yo creo que lo está incorporando en su vida y esto es algo que debes de incorporarlo o sea, no no es Mirik que se quedaba en la computadora yo salí de mi casa y ya está no, esto está en tu teléfono celular esto está en el internet está en tu correo es a mí me parece muy interesante ves cuántos check-ins haces vas acumulando la cuestión acumulativa viene con esta nota de coleccionar de crecer de que tus números incrementan y eso siempre tiene connotaciones muy positivas para el usuario para el hombre en general y ahora vamos a hablar del fenómeno Google Plus yo lo describo como un Ferrari sin conductor no me sirve para nada es bonito es maravilloso o sea el diseño las herramientas la forma que me dividen los amigos lo sencillo que es tan característico de Google soy un adepto a Google entrañable pero no hay nadie no hay nadie o sea es como que acá vamos a hacer una fiesta y está el disc joker tocando solo sólida como decimos en Guayaquil tienen ahora una aplicación que me parece remarcable que tú juegas en línea con otras personas increíble Facebook no desarrollan habilidad juegos de ese tipo o sea free gifts chévere regalarte una limonada a tu amigo no 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 acá hay juegos de mafia de bala de todo que juegas entre 2, 3, 4 personas y la propuesta me parece digna para ponerla en la presentación o sea es una iniciativa pero no sirve de nada si nadie la juega no sirve de nada si las únicas personas que están en Google Plus son Eduardo Arcos y alguien más o sea no no lees nada no hay un amigo compartiendo alguna actividad bacán no está tu familia tu mamá ni sabe que es Google ni entiende no entiende por qué le cambian el logo es no pasa nada dentro de Google Plus de Google Google pasan las cosas más lindas del internet pero el Google Plus es un Ferrari es para mí la red social el Lamborghini diablo de las redes sociales pero no tiene nadie nadie que conduzca ese vehículo tan maravilloso que desarrollaron si y están sintiendo los estragos de tener un montón de registros que tuvieron apenas arrancaron pero nadie lo usó o sea el fenómeno es si ya estoy en Google Plus y todo el mundo vio en Twitter tienes Google Plus tienes invitación mándenme se peleaban y ahora posteas algo otra herramienta súper chévere que debí haberlo incluido visualmente es el Google Hangout increíble o sea yo solamente me metería solo para hacer Hangouts maravilloso chateas con 10 perdón haces videoconferencia con 10 personas a la vez es increíble la sensación o sea puedes tomarte un trago con tu amigo que está en otra parte del mundo y sentir que están ahí la velocidad de la transferencia de video es muy buena es increíble pero ¿cuál es la lección de Google Plus? que poner herramientas increíbles no basta no te sirve de nada no te garantiza que tu cuestión va a tener éxito y ahora si voy a hablar de algo candela el navegador todos conocemos el Google Chrome asumo que algunos son adeptos la evolución de los navegadores arranca con el Firefox que tenía ahí una empatía con Google fuerte chévere Google dijo no yo voy a hacer el mío y saca el Chrome una interfase mucho más sencilla y con la misma idea del Firefox de tener add-ons plugins cuestiones que tú puedes personalizar y customizar tu navegador como tú quieras para mí es muy importante el tema de customizar tu navegador porque en cuestión de redes sociales tú puedes poner el like al costado de tu barra de navegación donde sea que te metas tú le puedes dar like ya no necesitas estar en Facebook para dar like el like se hizo en la nota internacional siendo Facebook un país tú donde sea que vayas tú puedes estar puedes ponerle like a todo lo que esté colgado en el internet monografías.com el rincón del vago todo tiene like todo lo que entre dentro de la ventana del navegador like es casi enfermizo lo que hizo Facebook y así mismo vas desarrollando ciertas herramientas que si eres un developer de web el Chrome y el Firefox te permiten herramientas para medir espacios para medir para sacar tus templates o sea son muchas cosas las que te ofrece no solamente desde el punto de social media sino como desarrollador tienes una cantidad de herramientas increíbles pero la temática de esta charla es el social media y vamos a hablar de un navegador que es como el Megasort hecho a partir del Google Chrome todos vieron Power Rangers Mazinger para los otros otros grupos este es un Google Chrome pimpeado o sea le falta una cadena de oro y tiene todo adentro si pueden ver en la esquina superior izquierda es una foto de mi tía y ahí están las herramientas del Facebook el Top Navigation de Facebook está integrado en el navegador o sea el navegador asume que lo primero que vas a hacer y no mientan cuando se mete en un navegador es meterse a Facebook el navegador ya lo asume ya lo dio por sentado le habrá preguntado a 500 personas y las 500 personas le dieron si cuando me levanto en la mañana me tomo un café me meto en Facebook tu computadora a veces si no del celular cuando me baño ya no me sorprendería ahora eso es como la parte de arriba que ya es ya se empieza a poner de terror tienes bueno la barra de navegación ahí está el link del globe pero en la barra de navegación izquierda hay algunos ítems interesantes en esta barra de navegación yo tengo integrado YouTube mis suscripciones perdón por darles la espalda pero es para señalar mi Gmail mi Twitter integrado al navegador y suscripciones a RSS feeds que yo quiero mis revistas de diseño mis blogs de diseño fotografía web digital lo que sea tú haces tu blog pero falta a la barra derecha es el chat de Facebook tú no necesitas estar en Facebook para estar chateando con la gente de Facebook aquí he puesto algunas interfaces ese es el Twitter es como un timeline perfecto puedes retuitear puedes hacer reply puedes ver las fotos dentro del tweet sin necesidad de ir al link y así mismo este botoncito de aquí el último botón de ahí es el de compartir tú ves desde este navegador puedes compartirlo todo ese es un ejemplo de cómo se ven en los RSS feeds una página muy famosa de Send Your Trust y ves con un preview de la foto y el primer párrafo del artículo si te gusta el artículo lo puedes poner hay un reloj dentro de los iconos y le puedes poner el reloj y es para verlo después y se te va almacenando en un to do list de cosas que quieres ver y ahora en este ejemplo tú estás viendo un video en Vimeo y tiene al lado de la barra de navegación en vez de like de Facebook para el disgusto de algunos tiene un share este share funciona así te dispara esa pantalla y yo lo comparto con mi Twitter y en mi Facebook si quiero de manera simultánea y si quiero con más amigos me sale toda la lista de amigos ya integrada en el navegador es un es un navegador diseñado para el social media para el consumidor de social media para el usuario de social media si tienes una computadora con 500 megas de RAM se va a demorar dos horas en arrancar el navegador porque necesita mucha fuerza y ese es el ejemplo del chat todo se te va acá abajo y una vez que empiezas a chatear puedes sacar las ventanas y tienes varias ventanas y es que te gusta chatear así la campanita que tiene al final de la barra buscadora esa campanita significa y vieron la necesidad de hacerlo si ya estás sobre revolucionado con las redes sociales las callas y se eliminan las barras laterales y ya no te sale la cuestión de Facebook no te salen notificaciones no te sale nada y es interesante que tenga la capacidad de apagarse también o sea nadie quiere algo que no puedan apagar y viene algo importante que es una herramienta del social media como estamos hablando esta nota tiene una aplicación móvil y ya es de mente tienes todo tienes todo adentro o sea tienes tus news twitter cookbooks las cosas que sigues las noticias de Facebook las cosas que sigues leyendo le puedes dar like puedes darle plus de Google o sea es un navegador diseñado para navegar el jeep el jeep es para el campo abierto lo que este navegador es para el social media el twitter como lo ves desde tu móvil la herramienta del view later que les comentaba un momento también la tienen acá para el móvil o sea realmente te da herramientas para tener una actividad en social media mucho más flexible y mucho más ágil o sea estás comunicándote a mil por hora todo el rato esto es por encimito una vez que lo empiezan a usar empiezan a descubrir muchas cosas que tiene dentro del navegador Soundcloud aquí dice música y yo latiné porque no sabía que podía hablar de música pero me interesa muchísimo desde hace muchísimo tiempo vengo metido en el dato de la música he visto bandas familiares hacerse y deshacerse evolucionar y cambiar involucrado en el proceso de producción y de repente nacen las redes sociales y aparece MySpace y empezamos a compartir la música en MySpace estoy hablando para Bellín de Cabuto Mute Rondamont bandas de Guayaquil que tuvieron su su auge en algún momento y y de repente nos quedábamos en el disco en el concierto y no pasaba nada nace MySpace y la gente empieza a conocer MySpace y se empieza a acostumbrar a esta plataforma de MySpace y sabe que en MySpace empieza a escuchar música y es la gente compartiendo el contenido de MySpace lo que hace de MySpace algo enorme es la gente lo que hace la red entonces fue evolucionando fue evolucionando MySpace se fue quedando sin recursos gráficos sin herramientas y sin usabilidad o sea por personalizar tu nota en MySpace era espantoso me quedo con Miric lo juro y nace SoundCloud todos los pantallas son de mis de mis perfiles SoundCloud me parece que tiene una nota muy chévere porque te hace te centra en que estás escuchando una canción al ponerte todo el waveform eso en cuestión de gráfica sabes que estás viendo una canción pero muy aparte de eso como social media esto no es social media por génesis no nace como social media pero se convierte al darte las herramientas de compartirlo tú lo conviertes en social media el usuario lo convierte en social media y tú en SoundCloud puedes sacar esa canción como si fuera un video de YouTube y lo puedes meter donde quieras en páginas web en internet incluso y aquí viene otro gran punto en tu celular yo puedo hacer una canción grabada en una peña con unos amigos la tocamos quedó bien nunca va a quedar igual nunca va a quedar como esa vez que la tocamos con dos cervezas con tres hubiera sido demasiado con uno hubiera sido muy poco pero la subimos la grabamos y la subimos y la puedes compartir en la red social esto se sube a SoundCloud todo lo que subes a SoundCloud adivinen qué se postea en todos lados automáticamente está en Facebook automáticamente está en Twitter y si tienes más redes las puedes sumar a SoundCloud se convierte en una herramienta poderosa al tener esta extensión a compartirlo en las redes y eso es lo importante y creo que es lo que quisiera que tengamos claro de esta charla y que sea el aprendizaje de esta charla y ahora yo le hago una pregunta para como decimos en la agencia dejárselas boteando pero por un ratito no más cuál es la mejor herramienta del social media ustedes me tienen que decir oye puedo tener un micrófono para interactuar sí yo les estoy haciendo preguntas a ellos la mejor herramienta debemos ser los propios usuarios no más preguntas gracias supongo que se entendió la charla ahora sí si quieren pueden las escopetas disparar a los pájaros alguien quiere alguna pregunta duda inquietud o criterio para compartir es chévere la propuesta de justamente estas aplicaciones que nos sirven mucho en la optimización de tiempo y recursos puede ser uno de los hechos pero no sé perdón que te interrumpa Rob necesito volumen de micrófono no aló sí o sea pero yendo más allá no sé si tú te has fijado es chévere la aplicación de HotSuite nos ayuda a compartir de una manera que tú puedes hasta programar las publicaciones en Facebook pero digamos yendo un poquito más allá tú publicas digamos hola estoy aquí pero no sé si te has fijado en la parte de abajo dice ha publicado a través de HotSuite ¿cómo combaterías tú el error de que mucha gente se fije más por el medio que publicaste que por el contenido que tú publicaste? es bueno es interesante pero yo creo que si tienes un contenido fuerte el medio no importa o sea saben que ya hay un community manager detrás de una marca o sea no esperan que el señor Adidasler esté detrás de Adidas tuiteando saben que hay un community manager yo creo que no debemos de vivir bajo el tabú de que la marca habla y habla como tal no hay gente que está trabajando constantemente en crear contenido y es difícil porque es una cuestión que no hay universidad acá para eso o sea lo estamos aprendiendo al andar viendo reacciones creo que también es importante acá en Guayaquil o en Ecuador mejor dicho por más que hayan tantas herramientas la gente no las usa todas la gente no está consciente de la capacidad de todas las herramientas que tienen disponibles y hasta que penetre Foursquare pasarán muchos meses más muchos años más tal vez hasta que penetre esto aquí y son pocas la gente sigue enganchada en el like por ejemplo y podemos hacer muchas cosas más y creo que viene por eso ese no saber te cubre de que puedas tuitear con HotSuit con TweetDeck con lo que sea ni van a entender muchas personas odio asumir que el público no sabe hay un público especializado que te lee yo sigo a mi competencia todas las fanpages lo sigo estoy suscrito como un caballo de Troya pero pero el medio no importa es el que a ti te convenga es el contenido y el contenido que lo genere alguien de carne y hueso o sea lo importante es el contenido no dependemos de la aplicación ¿no es cierto? pero el contenido para un usuario de Facebook y uno de Twitter es diferente en gustos y sentidos y ¿cómo manejas eso de contenido? o sea ¿cómo relacionas eso? para eso necesitas el contenido no o sea nosotros no dependemos de la herramienta la herramienta depende de nosotros ¿ya? en cuestión del contenido el contenido debe ser planeado o sea tú para hablar en el nombre de alguien o sea si yo quiero personificar a mi mamá yo lo voy a hacer muy bien porque la conozco si tú quieres hablar como una marca debes conocer tu marca y más allá de eso conocer tu mercado ¿a quién le estás hablando? y las primeras veces puede ser que cometas errores entrar a una red social es dificilísimo y lo que escuchaba en un foro que hubo ayer aquí en este mismo piso es el internet no olvida tú mandaste un tweet en el nombre de Teleamazonas diciendo puedo patear el mundo quiero llorar y la gente le va a tomar foto inmediatamente y si tú puedes borrar el tweet pero no la foto del usuario y el internet no se olvida es lo que te quiero decir es tienes que saber a quién le hablas para saber cómo hablarle yo no le hablo igual a mi mamá como le hablo a mi papá o como le hablo a mi hermano o como le hablo a mi novia soy la misma persona pero le hablo diferente a todas las personas con las que yo interactúo en el caso en el caso de una marca le tienes que hablar a tu cliente directamente como tu cliente como tú sabes que es a través de estudios de mercado que deberían realizarse yo tengo uno si no sé qué potencial real le ves a Rockmelt compitiendo con el con Safari con Chrome y con Firefox porque a mí me encanta el nuevo paradigma que tiene me parece que es súper bien integrado pero lo que me preocupa es que Twitter y Facebook son compañías de software muy serias que tienen harto potencial y no sé si es que van a ser felices viviendo en solo unos cuantos pixeles con unos cuantos porque si bien el API de ellos es otro canal de distribución de su producto si es que Rockmelt se hace mainstream y todos tenemos Rockmelt Facebook no siento que se sienta muy feliz con convertirse en un icono yo estoy de acuerdo de hecho el hecho que o sea no porque yo muestre Rockmelt quiere decir que yo uso Rockmelt yo prefiero el Chrome me parece mucha información para mí estar con todas las redes sociales bombardeándome de 1500 cosas o sea si vieras la velocidad que recibo notificaciones de Facebook no me llegan al correo sé configurar eso gracias a Dios pero la notificación de que tal persona se hizo fan tal persona se salió tal persona hizo esto aquí por los fanpages es abrumador navegar así todo el tiempo y es un poquito pesado todavía en su plataforma nativa el navegador en sí no hablo de la navegación navegas como en Chrome rápido pero es pesado porque tiene que cargar todo todo el rato o sea lo que Chrome te carga una página a la vez hasta te carga 7 8 10 dependiendo como lo tengas configurado ¿qué potencial le veo? 50-50 va a haber personas que prefieran la sencillez y va a haber personas que prefieran estar bombardeados de redes sociales yo no pongo las manos al fuego por Rockmail para nada me parece una herramienta interesante que es importante estudiar de a dónde hemos llegado para integrar el social media dentro de un navegador o sea es la mamá de Tarzán de los navegadores diseñados para social media o sea si tú lo que quieres hacer es conversar y chatear y pasarte la vida así bájate Rockmail te va a hacer feliz besaste un navegador sí sí estamos de acuerdo en que lo importante es el contenido y que somos las personas quienes generamos cualquier cosa vemos que las herramientas van y vienen pasan de moda ¿cuál sería específicamente para ti la herramienta ideal para compartir contenido? la herramienta ideal yo creo que depende mucho de cómo quieras compartirlo quién eres tú para compartirlo yo como persona natural Ricardo Ceballos hijo de Catina y de Gustavo para mí Twitter en la herramienta de Tweety for Mac que es sencillita es un choricito chiquitito así y de navegador Google Chrome si quiero compartir contenido yo lo hago a la arcaica copy paste de link paste acá así me gusta a mí pero creo que es cuestión de gustos y ahí viene que es importante que que vayamos probando cosas de repente el día de mañana por ejemplo tal vez usted y yo tengamos el mismo criterio para compartir nos gusta así pero el día de mañana se compra un iPad y en el iPad le dan otras herramientas para compartir más fáciles más intuitivas clic pum ya se fue entonces creo que creo que son cosas que están en permanente cambio cuando estoy administrando o veo a mis community managers en la agencia yo les recomiendo que usen una herramienta pesada como Tweety o HotSuit porque ellos sí tienen que estar hands on 24-7 revisando todo lo que los clientes les contestan o no les contestan entonces es importante que ellos tengan ese tipo de herramientas porque no se puede están viendo 8, 6 fanpages cada uno entonces es importante que ellos tengan ese control depende del nivel de control tal vez que quieras tener si quedo si gracias yo tengo una pregunta porque bueno yo creo que aquí en Cultura Digital han evadido un poco el tema de una red social que para mí es muy importante aunque no creo que tenga tanto éxito dentro de las redes sociales que es LinkedIn entonces o sea yo no sé no han conversado mucho sobre ese tema han hablado mucho de Facebook de Twitter pero para mí es importantísimo que uno como persona pueda compartir también su perfil profesional dentro de una red y los blogs o sea tiene muchas opciones excelentes pero no es muy conocida la pregunta es bueno porque han evadido un poco el tema de LinkedIn y sencillamente eso a ver yo creo que empieza porque en el tema de ser profesional está limitado a un segmento profesional si solamente quieres hablar business negocios y más que nada es contratación o sea necesito un redactor creativo métete en LinkedIn de repente está ahí yo no buscaría un redactor creativo jamás en LinkedIn lo busco en blogs lo busco en Tumblr lo busco en alguna cuestión donde él pueda generar otro tipo contenido yo no lo he puesto porque yo no me siento muy parte de la red por más que estoy registrado estoy conectado yo no comparto mucho y no me gusta hablar lo que no sé entonces he visto que postean herramientas veo que tienes tú para conectar con tus blogs y me parece interesante que puedas compartir todo ese contenido pero cuánto cuánta actividad social lúdica ocio de no hacer las cosas que tienes que hacer por pasarte en LinkedIn yo creo que no no es algo que sucede mucho y más tiempo pasa la gente en Facebook que yo creo que es la red social top que en LinkedIn no me voy a meter a ver quién se ganó una medalla de honor en la universidad que en verdad debería ser así la gente debería de preocuparse mucho más por cosas serias pero gracias por la pregunta espero estar clara allá hay un compañero tuitero mayor también de Foursquare yo creo que me están llamando ¿por qué si piensas lo que piensas de Facebook no la nombraste? porque la conocemos gracias o sea estás convencido de que es tan común entre todos nosotros sí ya no sé ni les iba a preguntar o sea Facebook es o sea que alguien diga lo contrario y y en verdad Facebook es como Coca-Cola para las redes sociales yo lo veo así Facebook puede cambiar mañana y la gente va a llorar igual dos días tres días tres días ya de repente estás hecho una fiera en Facebook estoqueando lo que quieras viendo lo que quieras obviamente tu privacidad se va a fregar todo el mundo va a ver todas tus fotos tu suegra vio todo horroroso caos de privacidad pero lo reparas todo el mundo sabe que Facebook está ahí somos parte de Facebook creo que Facebook no ha innovado mucho más que simplemente copiar a Chrome Chrome sacó ciertas aplicaciones Facebook las agarró y las copió si son buenas o malas de verdad que no me siento en zapatos para decirte que te puedes suscribir a una persona si es que en Guayaquil yo te pregunto porque en Guayaquil hace dos semanas fue el Barkan y hubo gente en Guayaquil que preguntaba eso del tema de privacidad o sea decían hablábamos de Facebook y ellos decían es que la privacidad se va al carajo si o sea y tienes dos opciones o de plano eres buenito en Facebook o de plano cierras tu cuenta porque no puedes dejar de vivir normalmente en Facebook yo creo que es Facebook no es como lo pasa con los gamers tal vez no quiero ser juicioso frente a nadie pero el gamer vive encerrado en ese mundo irreal o sea puedes pasar horas jugando yo he visto tengo amigos gamers a los cuales quiero y respeto un montón pero el gamer el gaming te produce ese ese aislamiento o sea yo he visto personas que han venido con su CPU me sorprende yo vivo vivo gracias al internet amo el internet no no crean que no me levanto y abro mi computadora pero pero no sé hay formas y formas todo el mundo la asimila diferente pero yo no creo que Facebook deba ser visto de esa manera la aproximación correcta hacia Facebook no es para conectar una vida digital es para conectar tu vida real o sea son por eso el título de mi charla es son herramientas digitales para un mundo de carne y hueso tú haces la herramienta si en el en el Google Plus no hay nadie no pasa nada no hay fiesta o sea lo mismo pasa con el Twitter o sea Twitter puede estar vacío y no pasa nada en Twitter somos nosotros los que hacemos la red y nosotros decidimos que es bueno y que no bueno una pregunta más si existiese tal posibilidad bueno ahí hay un positivo un high five arriba tú estás en high five ¿verdad? dime la plena tal vez lo que nos falta conocer herramientas de Twitter apps que nos permitan conectar alrededor es un poco complicado ubicar gente o cosas o lugares en Twitter está el Twitter Around y cosas así entonces ¿qué otra herramienta nos puede recomendar alrededor de Twitter? para localizar gente localizar tweets o cosas relevantes en realidad temas esperamos un ratito ahí se ve mi computadora tengo una nota aquí en mi navegador que la vi hace poco no la monié mucho pero puede ser que te interese que se llama Real Time Search se llama Social Mention no estoy conectado a internet esto de acá tú coges y es un buscador sencillito tú pones y te buscan en todas las redes sociales cuál es la sensación con respecto a tal tópico si es positivo negativo no creen si creen es interesantísimo te salen imágenes es como una especie de infografía que se te genera automáticamente por lo que tú ingresas en la búsqueda es bueno buscar personas en Twitter es difícil porque todo el mundo se pone yo estoy mi user es RC Bayos pero mi nombre no está yo estoy niño rojo pero en todo caso qué maneras para encontrar gente o temas interesantes en Twitter es un poco difícil conectar en Twitter y la gente común resulta difícil en primera instancia yo creo que a mí la que me funciona es el buscador de Twitter yo siempre voy a la mata de la nota ¿qué quieres buscar? te pongo una prueba pon caldo de salchicha en Twitter y vas a ver que te sale el último tweet que puede haber sido de un man aquí en las chuchucaras en la mitad de Quito es maravilloso el search de Twitter funciona o sea como que quieras agua mineral andate al machachi de la fuente y ahí vas a conseguir agua mineral no busques en herramientas empieza por lo primero es mi consejo yo así investigo lo que tengo que investigar pero que social mention es la herramienta que ahora he descubierto que me gusta bueno gracias por estar aquí todo este tiempo y espero que les haya gustado la charla